Hoy nos encontramos en una Basílica Paleocristiana. Amigos de Fías María, esta es la Basílica de San Cosme y San Damián. Bienvenidos. En el año 64, después del gran incendio de Roma, el emperador Vespasiano manda construir el Foro de la Paz y una biblioteca. Muchos años después, estos edificios caen en desuso. Para el año 527, uno de los papas manda construir esta Basílica, encomendada a los santos Cosme y Damián, médicos, griegos y mártires. Aquí podemos descubrir sus restos. Esta Basílica resulta muy importante por ser una Basílica Paleocristiana. Este fue uno de los primeros edificios cristianizados. Antes era un templo dedicado a Rómulo, hijo muerto de un gran emperador, pero después sirve como centro de culto para los cristianos. Desde este lugar, se impartía la caridad a quien lo necesitaba. Estamos meditando el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, donde Jesús le recuerda a sus discípulos algo muy importante. Amense como yo los he amado. La novedad del mandamiento de Jesús no es exagerar la norma, sino recordar que Él nos amó primero. La caridad cristiana no consiste en un esfuerzo humano. La caridad humana consiste en hacernos como Jesús, dejar que Jesús entre en nuestras vidas para poder amar como Él nos ama. Nuestra acción es la acción del propio Cristo. Estamos en esta Basílica porque San Cosme y San Damián, médicos y mártires, han dado su vida por Cristo. No por sus fuerzas, sino porque se han dejado amar por este Cristo. La buena noticia es que Dios nos amó primero.